Música Me hiciste daño, y así te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar Aún no lo hago, es complicado Lo que hicimos me gusta recordar Ando manejando por las calles que me desaste Huyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide No le pido a Dios que me cuide Que me cuide de otra que se parezca a ti No quiero caer como hice por ti Ojalá te enamore de lo mismo que me hiciste a mí Tú me enseñaste a no amar a cualquiera Y también como no quiero que me quieran, no Éramos tres, era una relación de dos Yo te perdono, pídele perdón a Dios Dije que te olvidé y la verdad es que yo Y dividimos que el amor murió No fue culpa tuya, tampoco fui yo Déjalo hacer Tú por allá, yo por aquí Te exigas Hoy encontré el amor que busqué, soy feliz mi amor Yo lo sé, yo lo sé, porque te quiero, te amo Hago todo por tu amor, te entrego mi corazón Eres lo más bello que a mi vida ha llegado Mami no me dejes, quédate a mi lado Eres como un ángel que cae del cielo Te entregué mi amor, porque yo te quiero Amor no me dejes, quédate a mi lado Eres lo más bello que a mi vida ha llegado Te entregué mi amor, porque yo te quiero Eres como un ángel que cae del cielo Eres lo más bello que a mi vida ha llegado Si algo te pasa no sé lo que yo hago Eres mi principio, eres mi final Eres mi destino, contigo quiero estar Eres